Y ahora chicos, sean muy bienvenidos a un día más para el canal chicos Y bienvenidos a nuestro labor número 16 Ya le van a comer, embeque chicos Y venga Jornada llena de sorpresas, sinceramente Jornada creo que donde hemos juntado todos poquitos puntos Aquí es mi revista Venga, hay que juntar más puntos en esa jornada Ha sido Ha sido Erika Zabaleta y Chiapas con 4 puntos solamente O sea, 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos De esa jornada ha sido pobre Y venga, ya estaríamos platicando Platicando sobre la jornada número 15 Y venga Vamos a arrancar Vamos a decir que si quieren ganar un punto extra Porque estamos regalando tarjetas de Play Store Hay que juntar más puntos Por aquí les voy a dejar mi fotito Y mi perfil de Instagram Y todavía no me sigan ni obteniendo un punto extra Vamos a arrancar la jornada número 16 Que arranca ya jueves 20 de abril arrancamos con el partido de Pibes contra Puebla Salto un nivelitario a las 8.5 de la mañana Venga Pibes que juegan jueves O sea, estamos muy raro este partido Entonces no sé por qué juegan en jueves Traté de investigar pero no sé por qué Y tampoco no me están confirmando Porque no me parece que es jueves Ni en esta aplicación de la evaluación jueves Si es jueves Pues en jueves van a jugar Vengan, tibes, todo mal O sea, es todo mal No le pueden anotar en un solo lugar al Querétaro O sea, el Querétaro no le pueden anotar gol Este, Querétaro está jugando muy fuerte Pero estimadamente ya quedó en el último lugar Desconsciente Va a tener que pagar la multa Y se puede salvar O sea, consiguió un sitio de Santa Tijuana Pumas, Toluca Pero pues no le alcanzó al Querétaro Pero por favor, tibes O sea, ¿qué pedo? O sea, Fulgencio, no sé O sea, está muy joven Pero ya tenía 23 años O sea, ya debe de saber qué onda Oye, mi ni siquiera tiene 23 años Y ya está siendo uno de los mejores jugadores del mundo Y ya Fulgencio, nada O sea Y Gignac, eh, creo que a un solo molestar Pero yo pienso que es Gignac Pero creo que Gignac, este Creo que Gignac debe de hacer banca Me van a decir que es una leyenda y todo Pero, este Hay tanto estar riendo Y hay que sacar Eh, puntos de la liga Y tiene que Gignac no estar riendo Eh, lo suficiente para hacer Aunque ya sé que Gignac, no sé Puede decir que en un tiro Lo pueden usar jugador Y así puede rechinar Pero venga Nomás se la pasa reclamando A los árbitros Este O no fue el día de Gignac O no fue el día de Gignac Vario como dos o tres La rebanó Todo mal Siento que no soy el director técnico O sea, ya hablando en claro Yo le he echado la culpa al Chimaro Yo le he echado la culpa al Chimaro Pero Viendo este partido pobre Este Siento que somos jugadores Porque Si hubo sido el director técnico Se hubo sido el cambio Se hubo visto la victoria Claramente De Tigres ¿No? Y un solo gol La defensa Está muy Muy Desequilibrada O sea Quino O zarza No sé lo que nombre de Mínico Pero en alguien nuevo Y sigo pasando O sea Sigo pasando Que Mico Mico debe ser titular Sí o sí O sea Mico López No entiendo por qué Sigue siendo mal Mico O sea Mico ha demostrado Todo para ser titular Y no No ha sido Bueno Vamos a continuar Porque siento que aquí me voy a enrolar Unos minutos explicando Sobre el partido Y venga El pobrita que empata En el En la victoria O sea Yo dije que ganaba Necaxa Porque estaba deslocada Y no veía El pobrita sacando puntos Y mira Va el fuera Pero venga Vamos a confiar Y vamos a confiar Que ganan los Tigres Eh No Yo Sigue apurando tiras En alguna de las semanas Y vamos a seguir apurando tiras Chicos Bueno Nos pasamos A los partidos Del día viernes 21 de abril Arrancamos Con el Mazatán Con ya reados Este ok A las 7 5 de la noche Venga Aquí Mazatán Por favor Yo dije Va a ganar Tijuana Pero Yo digo Que van a Mazatán Porque le ganan Tigres Pero luego Después dije Agregando Va a ganar Tijuana Y mira nomás ¡VOLVERJO! Ganó el pinche Tijuana Dos horas a menos Por su puta madre Y en rayados Y en rayados Que pierde nuevamente Llaman dos derrotes Consecutivos Con rayados Escuchando Por favor Y en sorpresa De rayados Va a que el santos Vaya y ¡Bum! Hoy es el día Puesto Llaman a Nanterrex Que es santos Santos No ven nada Me mostrando mucho Se ven a ver Con pachuca Y mira Venga 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 Se lo lleva rayados Simplemente Se lo lleva rayados Muy fácilmente Fácilito Se va a vender Se va a vender De santos Y pobre Mazatán Venga Seguimos Con el siguiente partido Que se da Nicanza Contra Atras Esta victoria A las 7 o 5 de la noche La Nicanza Que empata Y el Atras Que viene de golear El campeón El Atras Viene de golear Viene con sed de venganza Y pachuca Por la victima Venga Vamos a coger Que aquí gana Los regineos Del Atras Este Y se mete Del Atras Se va a vender De lleno El repichaje Ojo Con el Atras Y nos pasamos Al siguiente proceso Se da Tijuana Contra León Que se da Otra día A las 9 o 5 de la noche Venga Tijuana Que viene de ganar Y León Que pierde Menocam Contra Guadalajara Más tarde Vamos a ver De chivo Ya se lo sabe Y venga Tijuana Que es el otro Va a pagar multa Sinceramente Va a pagar multa Pues se salva De pagar La multa Más cara Que se supone Que león Chegó Con 150 Millones De pesos En el club Ojo Y que Vamos a sorprender Va el trojito El mini trojito Tengamos Vamos a decir Que gana Tijuana Actualmente No va a poder El 6 Para el que tenga Tijuana Aunque lo van Le doy un poquito Más fuerte Pero no 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 Le van Sacando Con dulce En el caliente Nos pasamos A los partidos De la sábado 22 de fin Pasamos Con el Pachuca Con San Tético San Luis Estad de Talgo A las 5 De la tarde El campeón Recibiendo Al Atlético San Luis Y la Tético San Luis Que gana Su partida Y Pachuca Que gana De perder Pero venga Ya saben Como es el campeón Siempre lo vamos Subestimando De que ya Agarran Al Rata Mala Y viene Bien De San Pues no Tiene Los Así que venga Yo digo Que gana Pachuca Gana El campeón Part Campeón De la Liga Mexicana Al Atlético San Luis Y nos sigamos Con el partido De Chivas Contra el Chivas Está abajo 7-5 De la noche De Chivas Que es el mejor Lucitante Del Cruz Azul Que venga Empezó ganando El clásico Joven Pero no sé Que pasó Porque no vio El partido Y terminaron Perdiendo El Tuca Pobre Tuca Pero bueno Vamos a ir rápido Y para mí Que gana Las Chivas Las Chivas Se la llevan En frente Al equipo De Tuca Ferretti Venga Nos pasamos Al clásico Capitalino Que es el América Contra Pumas Estadística A las 9-10 De la noche Venga Que la América No estoy vencido El América Sinceramente No me lo quiero Topar América En el día Y el Pumas Pumas Dúbido Y todo es de dos Porque yo dije Que Venga Melosito Mohamed Y viene Viene Pumas Y va Entre el Torito A 3-1 Va a ser El partido De la jornada Sin duda Pero venga Yo Digo Que gana El América Siento que no va A sorpresa La mucha Fisión de Pumas Viene campeona Y que era Fisión de Pumas De modo capaz Que Pumas Y Turco Más grande Al América No va a ser Ese Ese Y ahora Nos pasamos A los partidos De domingo 6 de abril Toruca Contra Juárez Estaba de A las 12 Y medio Día Toruca Toruca Perde Si Toruca Perde Con Fisión de Pumas Y Juárez Juárez Perdió A ver Vamos a ver Cuál Si perdieron En salud Venga Para el juego Adiós Caso perdido Sin duda Es casi perdido Tiene más espacio Pero Caso perdido Y venga Para mí Que ganan Los guiados Rojos Dito Duca Y se aferran A las 4 De posiciones De arriba Y creo Sinceramente Creo que Para mí De Duca Va a avanzar Como A la Liga Directa Venga Vamos a avanzar Al último Porto Que será Santos Contra Querétaro Saldo Trece En Corona A las 7 5 De la tarde Venga Santos Que gana La sorpresa La campanaza En la Liga Y el Querétaro Que En la que no Un rival De tipo Como Quieres Bueno Ya Querétaro Se muere Nadio Que nomás Se va a morir Por divinidad Pero no Van a estar Positos excepcionales Y van a Van a Me ganar A tantos Venga Vamos a Repasar La tabla De posiciones Tráfico Concurrido De la Jota Número 5 Venga Primero Vuelva Chiapas Con 64 Puntos Segundo José Miguel Multao Hernández Con 66 Puntos Tercero Diego Armando De Cruz Olíns Con 61 Cuarto Vuelvo Con 60 Quinto Va Luis Ángel Carnava García Con 58 Puntos Sexto Tomás Martín Martínez Mendes Con 57 Puntos Séptima Vaerika Sabaleta Con 55 Puntos Estaba Vaerika Martínez Sabaleta Con 48 Puntos Novena Vaerika Con 44 Mulo Perdón Y el Décimo Es Rodríguez Cruz Muñoz Con 19 Puntos Espero Abajo Sus comentarios Les deseo Mucha Suerte A todos Y en la última jornada En el video Ya se decide El ganador Bueno O sea Dos metodóxicos Ya con Se trata La forma De decir Que ya se Se Debe Un ganador Nos vamos A contactar Con él Y ya nos vamos A poner contacto Para Darles Sus premio Sin ganar No se hiciera Le da Like Suscríbete Mucho Que no te veas Suscríbete Y nos vemos Hasta la próxima Chao Que no te veas